En las últimas horas, el joven cantante de Cumbia San Juanera, Kevin Pedraza, falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera Chiclayo Lambayeque. Su familia protagonizó escenas de dolor y pidieron investigar las circunstancias del fatídico choque. Hace algunas horas falleció tras un trágico accidente de tránsito el cantante de Cumbia Vernacular, Kevin Pedraza, en la carretera Panamericana Norte. El tránsito, amigo, ayer aproximadamente a las once de la mañana sucedió el hecho. Él estaba en su moto, salió con dirección a la universidad con su mamá. Su mamá iba de paso para Lambayeque y él se quedó en la universidad. A las once de la mañana él salió de la universidad y pasó esta desgracia. El hecho ocurrió cuando el cantante y también estudiante universitario impactó su motocicleta con un vehículo menor. Según las primeras informaciones policiales, el conductor de este vehículo habría estado manejando un estado de debilidad. Igualmente se movilizaba en su moto lineal. En moto, él iba en su moto lineal a la universidad. La policía y familiares del joven cantante lo trasladaron hasta el hospital regional de Lambayeque, pero minutos después falleció. Lamentable, sin duda alguna. Muchas veces uno se protege, uno se cuida efectivamente para evitar desgracias. Lamentablemente este joven y según lo que van, lo que arrojan las investigaciones en este momento, pues la otra persona, el otro conductor habría sido negligente.